En este video vamos a pasar 24 horas en una casa del árbol Desde la noche hasta el día Desde la hora 1, hasta la hora 10, hasta la hora 20, hasta la hora 24 Vamos a hacer todo acá adentro Empezando desde ahora Bueno amigos, estamos acá con los chicos No voy a estar solo Bueno amigos, les pido por favor que dejen muchos likes en este video Porque siempre hacemos pasando la noche Pero acá lo quise hacer más extremo y pasar hasta el día Dormir acá, que se haga de día, se haga actividad de día Así que va a estar increíble Y por favor, suscríbanse todos ahora al canal Si no estás suscrito, suscríbete Les voy a contar cómo va a ser la primera actividad de la noche Chiquito, deja ahí Se quiere robar la coca, eh Chiquito, no, lo tenés que ganar eso Déjenme salir de la casita Vamos a hacer de todo amigos Vamos a ver películas, vamos a comer Vamos a hacer palomitas Van a ver, se tienen que quedar hasta el final porque va a pasar de todo en el video La primera actividad que les traje Chiquito, deja eso ahí porque no No, no vas a tomar la obra No No te pelees por las cosas, no sean malos Niño pedo Bueno, trajimos un detector de mentiras Y acá compré muchas cosas Que no las van a poder ver ahora Las van a elegir cuando pasen el detector de mentiras Yo les voy a hacer algunas preguntas Pónganse en fila Esto va a ser así ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí ¿Funciona en serio? ¿Vos lo probaste ya? Te prometo que funciona en serio y da electricidad de verdad Van a tener que contestar con la verdad Porque si no les va a dar una patada Así que ¿Dónde dejaste las Coca-Colas? Si pasan el detector de mentiras Van a poder elegirse un producto Lo van a ver acá Una Coca-Cola Y van a poder entrar a la casita ¿Ok? ¿En serio? Sí Vamos a prender el detector A ver No No No, eso es electricidad Billy, la mano Poné la mano Qué miedo, boludo A la primer verdad que pase vas a poder entrar ¿Qué quieren preguntarle a Billy? Bueno, pregunto yo Fede ¿Vas a comprar un payaso nuevo? Sí A ver, a ver, a ver Es verdad ¿Qué haces conmigo, boludo? ¿Qué haces conmigo? Todo lo podés agarrar Te podés agarrar una coquita también Ah, ¿el conejito? ¿El ave de conejito? Las bolitas de colores Uh, con esta podemos hacer preguntas Después que sale Bueno, podés pasar Agarrate una coquita No, Coca, tranquilo, estoy bien, gracias Podés pasar No Ya tenemos al primero de la casa ¡Ay, Dios! A ver, pará Si sale color A ver qué colores hay Esta va a seguir verde Pará, si sale color verde En un rato tenés que ir solo Hasta el sótano Dale, va ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo? Te decís que era verde Te salvaste, chiquito Estás acá viendo películas Y comiendo chocolates acá A ver Tey, poné la mano Ah, no, es que da electricidad De verdad Es muy fuerte O sea, si decís la verdad No, pero si decís mentira Te da el tapa Tey ¿Te sigue gustando alguna De tus ex novias? No No A ver Lo tuvo de mierda Ah, burudo A teo le sigue gustando la Teo sin mierda No, por elegir Escribale a alguna de sus ex novias Si, te lo dejo porque te dio electricidad Por mentir No, uno solo No, uno solo Conejito Conejito podés pasar Y una coquita quiero Si, coquita también Podés, podés Chiquita, ahí voy Amigos, ustedes entienden Que esto va a ser toda una aventura Porque vamos a dormir los 5 ahí adentro No sé cómo vamos a hacer para acomodarnos para dormir Ah, ya están ahí Hola Dos que pasaron la prueba Hola No, no Pequeño, no podés comer tanto chocolate de noche No, 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 no No, salí de acá No, 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 no Tanto no Gordo, ponés la mano ¿Cuál? ¿La derecha? Si A ver, a ver, a ver, a ver No, amigo, me da un miedo esto igual la concha de la lora Gordo ¿Soy tu mejor amigo? Si A ver si está diciendo la verdad Muy bien Bien La pasaste Podés elegir Yo este yo lo había visto desde antes ¿Qué asco? ¿Y una coquita puedo? Si, coquita por esta Dijo la verdad Muy bien ¡Ay, Dios! Agua de un amigo ¡No! No, no, vos todavía no te vas a salvar, eh ¡MATADO! Ah, ya está la... Gordo, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¡NALA! ¡Ay, Teo, Dios! ¡NALA! ¡Te comió el conejo! A ver ¡Está esta paja, eh! Carlangas Carlucas ¿Es real? No ¿No? ¿Y por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? ¡Ay! 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 O mintió o falló la máquina, no sé ¿Qué te vas a elegir? ¡Ah! Muy bien, soy chiquitito, eh! ¿Te da pedazo? Sí, podés, coquita, podés Podés pasar, podés pasar Yo creo que no voy a jugar Bueno, yo ya me elegí algo ¡Ay, Dios! ¡Están todos comiendo! ¡COQUITO! Yo creo que íbamos a estar de noche durmiendo y se nos va a caer el techo ¿Alguno me acompaña a hacer palomitas, pochoclos? ¿Estás vos? ¿Estás vos? No, son unas mierdas, ¿quién me acompaña? ¡Yo, yo, yo! Vení, Tey, dale ¿El Titi no viene? Pero es un forro Ya sé, pongan una película a la compu Y yo con Tey hago los pochoclos Bueno, amigos, vamos a hacer unas palomitas y vamos a ver una película ¡Ey! Una película de terror, eh! Amigos, con Tey no sabíamos hacer pochoclos Siento que voy a arruinar a bolsa, bro ¡Somos los mejores! Bueno, amigos, vamos a esperar que salgan las palomitas O sea, los pochoclos Como el que tiene Tey ahí ¡Acá! ¡Este! Bueno, acá tenemos la laptop Vamos a poner una película De terror, la hay que poner la de Ida Esa película es muy buena Porque me recuerda a Fede Vigemani Y porque Fede Vigemani hace videos de payasos y eso No me mencionas esas cosas acá en esta casa Chicos, encontré la película perfecta La película de Ida La del payaso loco ¿Se terminó? ¡Chao, chao! ¡Mirá! Ahora sí, listos para la película Bueno, amigos, ya tenemos los pochoclitos De hecho, acá se dice palomitas A ver cómo están ¡Pará! La película, poneme pausa, gordo Así contamos qué película es ¡Ay, Dios! ¡Billy! Bueno, amigos Vamos a ver una película Porque tenemos que pasar mucho tiempo acá adentro Vamos a ver It No se peleen, compartan, eh Sácaselo, cagana ¡Qué asco! Sácaselo, cagón Ve, ponete bien Porque no veo, Billy La película ahí ¿Cómo que me sientes? Date vuelta, Billy La casa de mí me mete por un metro Imaginale para dormir acá ¿Cómo vamos a ir por adentro? No sé Algo que me di cuenta es que No nos vamos a poder tapar Porque por esa puerta entra mucho frío La vamos a tener que poner ahí Vamos a usar esta manta Para ponerla de puerta ahí Para que no entre el frío Es más Lo voy a hacer ahora, me parece Así miramos la película, tranquilos Billy, ¿qué acabas de hacer? Acaba de romper la casa, Billy ¿Mirá cómo quedó? ¿Qué hiciste? ¿Lo bajaste? Bueno, amigos Ya tenemos la puerta Ahora hace menos frío Estamos bien ya Estamos viendo la película ¿Ya se comieron todos los pochoclos? Estamos en eso Estamos en eso Dejen like en el video Si les gustan los payasos Acá hay alguien que no le gustan los payasos Bueno, vamos a la película, amigos Chicos, ahora vamos a aparecer el payaso Y quiero que sepan que tenemos el payaso real acá Palomitos de maíz Ven y guays Se escuchó un ruido ¿Eh? Se escuchó un ruido Yo también lo escuché Pa 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 Acá se le caza al brazo Ahí de la parte de atrás, mirá Mirá, la boca se le transforma, mirá Dios ¿En serio? Sí, en serio Es muy fuerte esa parte, ¿no? Sí Ya no existe más el pendejo Es que no molestó ¿Te sale, viste, los dientes? Tipo de chimpurón A ver los tortillos, ¿verdad? Ah, no puedo Yo ya eso, ya es un montón Es mí, George Sí ¿Y por qué la señora no ha dicho nada? Dios, lo de maquillá como Pennywise Sí, guay ¡Guay, Dios! Ya tengo hermana ¿Qué es el enfermo este? ¿Qué es el enfermo este? ¿Vas a romper todo, gordo? Me traigo las carinas, boludo ¿En serio me decís? Sí, más fácil ¿Qué? No, dámelo, dámelo Te caes, te caes Te caes, te caes Te caes, ¿en serio, gordo? Sí Anda a llevarlo, anda a llevarlo Anda a llevarlo, boludo Anda a llevarlo, boludo Espera, espera, ya me salí Díganme que se asustaron o lo que sea No Un poco, no tomás Casi me caigo de la escalera ahí Te lo juro, boludo Se me fue la escalera a la mierda ¿Se asustaron? Yo no, porque yo era la verdad ¿Y los demás? Sí, un poco Nooo Amigos, no se arriesguen por el contenido Ni por las bromas Como acaba de pasar recién Me caía de la escalera O sea, vean la distancia Me iba a caer al piso así Y no veía por la máscara Les pido que dejen like Porque casi dejo a la vida por las bromas Hola, amigos Terminamos de ver la película Ya nos agarró sueño No sé cómo vamos a dormir acá Pero sí o sí vamos a cumplir este reto Porque es épico Así que... No estamos acá con los chicos No sé cómo nos vamos a acomodar ¿Cuál es carlanga? Mostrá Son las 2.44 2.44 de la mañana Gordo ¡Ay, Dios! Billy y Tay Vos vas a correr de más para el fondo, eh Porque no vamos a entrar si no No entramos si no, eh Sí, a ver cómo nos vamos a acomodar para dormir A ver, a ver A parte... Ya es que como... Quédate para el fondo, Tay Aparte yo me quiero acostar, boludo Sí, dale, hay que poner como que nos... Hay que mostrar cómo nos vamos a acostar Para que la gente vea Pero es imposible acá de cocina de moda Ahí, mirá, ahí... Vos apoyate en Teo Fe En su socotroco Amigos, encima estamos acá de noche Ninguno se fue a bañar, ninguno nada ¡Ay, Dios! ¡Qué larga! Bueno, a ver, dale, Billy Mové para allá No tengo lugar para acostarme Déjenme un poco de lugar Porque ni entro acá yo, boludo Dale, más para allá Más para allá Fe Ay... ¿Dónde que me pongas? Allá, contra allá Pedazo de... Sonso Bueno, amigos Yo voy a dormir acá, arriba de la pierna del gordo Te llevo nomás así arriba del pedo Vos, Wilson Te quedás ahí Bueno, amigos Yo me voy a quedar acá Tengo a Carlangas ahí Carlangas es el primero que se va a dormir Nos vemos en unas horitas Guite Quanto Realmente Tu no me cuota Cuando me cuota Yo te les hago Luego Cuando me cuota En un 오� trauma Pentate Tu no me cuota Tu puedes Cuota Tu Buen día amigos, como pudieron ver, amanecimos acá, me duele todo, perdón por mi voz, cuando recién me despierto tengo esta voz, así hecha mierda Buen día ¿Eh? ¿Cómo durmieron? Valor, todo Y un chiquito en la cara de dormido Ah, Carlanga ni se despierta Carlanga, ¿Este fue el que más cómodo durmió? Sí Ya vengo de los screens de Fe con la cara del pelado, ahora vamos a estar todos con la cara, a ver pónganse ahí, con la cara de dormido Ay, Gaspo, yo creo acá Mirá Está cayendo en la casa a pedazos Mal, boludo Vamos a hacer esto, tengo unas bolitas de colores, este va a ser uno de los desayunos El color que salga y adivinemos, le va a ser el desayuno o el café a todos El que adivina lo va a ser Estás viejo, gordo No, ya te entendí, sacale el color Ahora vas a abrirlo vos Sí, pero no va a salir el color que ya diga ¿Rosa, amarillo o verde? Dale, come a ver, va a salir amarillo Yo digo que va a salir rosa No, no, yo digo el color No, ok Y si sale amarillo, la gente lo desayuno Ok A ver Amarillo, amarillo Vamos ¿Qué salió? Verde Verde Yo digo que sale amarillo el huevo Yo digo rosa Verde Verde Zafato 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 Veo, para mi sale Bueno, digo verde entonces No, 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 porque yo salía un toque Vale, otro, otro A ver Verde 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 Bueno amigos, ya con Carlangas no participamos porque ganamos No sé ni dónde está parado, boludo Carlangas Bueno amigos, escuchen Te voy a ser el encargado de traer algo para tomar y para comer Y tenemos que seguir sobreviviendo las siguientes horas Bueno, a ver Hay un traje, eh ¿Qué hay de desayuno? Hubo Traje vasos Limorada Y este, no sé qué Es lo primero que vi Tengo toda la boca Toda la boca seca deshidratada Ay, y tengo que ir al baño ya, boludo Ustedes no tienen que ir al baño, boludo Yo puedo aguantar todo Dos días, de hecho, sin ir al baño Si te estabas cagando recién me dijiste No tengo que ver Bueno amigos, vamos a desayunar Vamos a empezar a ir al baño Y vamos a ver qué vamos a comer después también Y podés pedir algo así Algo rico Estamos a Yo les voy a contar Son las 11 y 22 Ok Tarde, tarde No levantamos Mal Todavía nos quedan casi 8 horas Así que Tenemos que desayunar Comer acá Y ver qué hacemos para pasar el tiempo La compu Por ver la película Se nos quedó sin batería Así que no tenemos más película Bueno, lo primero que como De a la noche Tengo muy hambre, no hay más Vamos a desayunar Y estoy autorizado para ir a buscar la comida Así que voy a pedir algo para comer No sé qué Pero lo vamos a sorprender Amorguesa, amorguesa Amorguesa, amorguesa Amorguesa, amorguesa No Media hora ¿Vos también te vas? Tengo que chambiar ¿Te llevo un cafecito? No Te pido un cafecito para él solo ¿Qué arca que es? ¿Eso vale en el reto? Es chiquito No Recibió el pelo Saquen el screen y súbanlo Por la venganza del huevo Acaba de llegar nuestra comida Qué rico eso Tenemos un reto No, guarda no Todo se hace desde la casa del árbol Adiós Pasaste la pelota a Fede Amigos Van a pensar que es fácil Pero no Les voy a explicar El desafío es Tenés que tirar Fede Con una sola mano Y embocarla ahí Si embocás Podés comer Ok, yo voy a embocar Porque no hay forma de que la erre Pero yo no voy a comer porque no me gusta Le da a Nico No Ah Amigo, no comés nada desde ayer Te va a hacer mal Ah, igual ya te vas No vas a abandonar Es verdad Estoy de chambiar ¿Vas a comer afuera o no? A ver, a ver, a ver Ah, me pongo al lado de la pizza Oh, vale Chao El que sigue A ver, Tey Tey tiene una gana de comer pizza Es imposible embocarte Si, yo embocé recién A ver Está, está, está Está, está No, le pasa la pizza y te mando Va Una más Dale, te doy una más A ver Calculá bien Pensalo bien Para dos, para dos ya Va Amigo malardo, mal Amigos, va a ir el Gianni y el Gordo Todos lo tenemos que enfocar si yo si tengo un hambre Bueno amigos Quiero comer esa pizza Así que vamos 3, 2, 1 Pará Y si emboco Estas se tienen que suscribir todos al canal ahora ¿Ok? 3, 2, 1 Suscríbanse Y voy a comerme una pizza No, boludo se va, boludo ¿Sos se suscribieron? Si no me voy a enojar A ver, boludo Bueno Si emboco Me como dos pizzas Y se suscriben todos Gordo Mirate esta Es así de fácil eh Gordo No! ¿Qué tiraste? La casa del árbol No, amigo Rompiste todo, gordo Por la pizza Amigo, rompió todo Para comerse dos pizzas ¿Qué asco amigo? Bueno amigos Les quiero contar Que Fede nos abandona Pero vamos a seguir cumpliendo el reto No voy a salir de este círculo Yo me voy a quedar adentro de la casa Voy a comer pizza Y vamos a ver cuál es el siguiente juego Familia, nunca pensé Que un reto iba a ser tan difícil Dije, 24 horas en la casa del árbol ¿Qué puede salir mal? Me duele todo Ya no aguanto más estar acá Estamos sobreviviendo con lo que nos queda Ya no nos queda comida Miren los pies Yo me quiero ir Con los soldados que quedaron Porque los otros dos se fueron Nos abandonaron Mirá el jugo No hay más Voy a salir un poquito A tomar aire Y a saltar un poco en la cama elástica Porque me duele mucho la espalda Así que Chicos, ¿se pueden quedar acá? ¿Aca nos quedamos? No hay que perder el reto Pará, ya no No aguanto más Por favor, nos queda muy poco Yo ya me quedé sin batería en el celular Pero según mis cálculos A ver ¿Alguien uno tiene batería en el celu? ¿Vos tenés? Bien, gordo Bien, bien, bien ¿Cuál es? Son las seis y cuarto Mostrá, mostrá Seis y cuarto Según mis cálculos empezamos como a las siete ayer, ¿no? Siete, siete y media más o menos ¿Nos debe quedar como unos cincuenta minutos de reto? Sí, sí Bueno, poné la alarma a las siete, amigo A las siete se termina a las veinticuatro horas Que ya va a ser de noche Ayer lo empezamos apenas, empezó de noche Vean mis ojeras, amigo Estoy hecho mierda No saben lo mal que dormí Pero todos valgan la pena por el reto, amigo, por favor Dejen like Suscríbanse Ya me siento un náufra Vamos a reírse a Guiani por el contenido Ya lo que sí Sueltenme Quiero salir de la casa del árbol Mentira, casita del árbol Te amo La voy a extrañar después Comenten ¿Quieren que hagamos otro video en la casa del árbol? Que ya no aguanto más No voy a poder pasar veinticuatro horas O quieren que destruyamos la casa No, mami, no sé lo que me duele la espalda Dios Se me está quedando sin batería la cámara ya Me queda doce por ciento en la batería la cámara Pero llegamos con lo último de todo Con lo último de comida Con lo último de la cámara Necesito, por favor, estirarme un poco O la cama elástica Cae de nuevo Billy, si estás viendo esto Ya no son dos mejores amigos Me abandonaste en el veinticuatro horas Bueno, basta Me dio mucho cringe Voy a hacer pipí Los chicos siguen allá Ya Hay que terminar el reto No pueden ver la parte del pipí Si, el sonido de la gloria Por fin, mule Ya está Me voy Me voy ya El sonido de la gloria, Niki Ya está Amigos, oficialmente Se hizo de noche Y cumplimos el reto Veinticuatro horas acá adentro Nos merecemos ahora un buen bang Y una buena comida Pero se cumplió Amigos, quiero que me comenten ahí Los comentarios que yo los leo siempre ¿Qué otro reto de veinticuatro horas Le gustaría que hagamos? Dejen like Suscríbanse Que estamos muy cerca De los treinta millones de suscriptores Así que es muy importante para mí Que se suscriban todos ahí al canal Y los amo mucho familia Acuérdense de seguirnos en Instagram Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!